A ver, a ver, a ver La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho se pasó Y la vida no cambió Sí que vivo el sentimiento Toda mi vida trate De ignorar cómo dolía Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te subía mal No sé qué te decías Amor no me pude Hoy sé Solo si vive una vez Solamente me queda de ser lo que fuimos un día Qué agonía es Perdón si no te subía mal Yo sé que me decías Amor no me pude Solo si vive una vez Solamente me queda de ser lo que fuimos un día Qué agonía Amor no me pude Amor no me pude Amor no me pude Amor no me pude Vamos todo el mundo a Atenas Si pudieras despertar y no pensarte, te lo haría Si pudieras decir que ya te olvidé, lo diría Si pudieras ser más fuerte que tú, la noche no dolería Si pudieras ser la mala descuento, juro que lo sería Pero solo son mi carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero solo son mi carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso No baila la gente de acoso, ya Que ya no me toca a mí Que ya no me das a ti Se lo das a otra, quieras ver mi boca ¿Por qué me pagaste así? ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Yo solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo ¡Vamos que no siguen, 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 siguen! ¡Vamos que es la noche latina! ¡Este lo vamos a bailar y cantar con el Euge! ¡Que explote porque suena! Y el quinto de las soldinas esta noche Baby, no me llames Que yo estoy ocupada olvidando tu mal Ya me escribí que esta noche se sale Yo ya yo soy tu mamá Hubo un capo de planes Y ando de fecha a la arcada Te trajo un ritmo nuevo para dejarte con la cara Y lo muevo, me he abandonado y a tu lado Sigo con mi baby, el baile coronada Y ando de fecha a la arcada Él es mi libre de volver a tu lado Y lo muevo, me he abandonado y a tu lado Sigo con mi baby, el baile coronada ¡Bueno, bueno, gana! ¡Este es el mambo de la muera! ¡Esta es la cola del queso, che! ¡Saltando! ¡Todos, todos, todos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Los hinchados de la llana! ¡Saltando! 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 ¡Vamos! ¡Los hinchados de la llana! 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 ¡Que este es el mambo de la muera! ¡Que lo salen, no hagan! ¡Ale, ale, ale! ¡Sale, sal! ¡Los hinchadores! ¡Sale! ¡Vamos Belgrano! ¡Sale! 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 ¡Mambo!